El Salvador, como le llaman el pulgarcito de Centroamérica, cuenta con un número de habitantes de 6.251.495. También cuenta con una gran cantidad de lugares turísticos, playas, ríos, lagos, lagunas, zonas para descubrir en la naturaleza. También cuenta con una exquisita y rica comida como sus famosas pupusas, tamales de gallina india, los tamales de elote, yuca frita, plátanos fritos, buñuelos con miel y una variedad más de comida. El Salvador, un lugar con mucha violencia pero también con mucha pasión por Jesucristo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, el número de evangélicos superó el 30% de la población. Eso quiere decir que el pueblo de Dios en El Salvador hace lo que Dios mandó a hacer. El Salvador, una iglesia evangélica carente de recursos, donde los misioneros podían venir a hacer su labor. Sin embargo, en el transcurso de la guerra, y gracias a los señores Swagga, Pat Robertson, Billy Graham y otros más misioneros, todos vinculados a la Christian Reich, los principales representantes de la teología más conservadora de los Estados Unidos. La iglesia evangélica creció muchísimo, claro, está por medio de evasivas campañas evangelísticas. El Salvador ahora tiene iglesias evangélicas con gran cantidad de recursos. Los misioneros aparecen constantemente en todos los medios de comunicación, ya sea alquilado, espacios o utilizando sus propios medios radiales, televisivos e impresos y con una gran estructura que incluye colegios, centros de estudio teológicos y enormes templos, que todos los domingos se llenan más que los establecimientos deportivos. Y por si fuera poco, ahora los misioneros ya no vienen a El Salvador, sino que salen de aquí a otros países que están necesitados de esta gran bendición que tenemos aquí. Es impresionante, maravilloso, lo que Dios hace a través de personas con un corazón dispuesto para trabajar en su obra. Gracias a Dios por Centro Cristiano Vida Abundante, porque está preparando un grupo grande y fuerte de futuros predicadores y predicadoras para seguir con esa antorcha y así alcanzar más almas para Cristo. Aquí les presentamos uno de ellos. En ti todo es posible ¿Para qué estamos estudiando? ¡Naclaro! Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti los ojos se abren Las venas se rompen Ahora vivo por fe Nada es imposible Yo voy a vivir por lo que veo Yo voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que todo es posible en ti En ti todo es posible Todo lo puedo Por la fuerza que me das Por la fuerza que me das Nada es imposible En ti los ojos se abren Cadena se rompe Cabena se rompe Ahora vivo ¿Dónde vas a ir a predicar Ocasio Grande? A A ser México ¿Quieres ir a predicar a México? Y tú A Salvador ¿Dónde vas a ir a predicar Sofi? A Salvador Ok, ¿Y tú Ashley? ¿Dónde vas a ir a predicar? A Honduras A Honduras. ¿Y tú, Aleli? A Salvador. ¿Al Salvador? ¿Dónde vas a ir a predicar? En el Salvador. ¿Al Salvador? ¿A dónde vas a predicar? En México. ¡A México! ¿Al Salvador? ¿A Honduras? A Malé. ¡Al Salvador! ¡Al Salvador! ¡Al Salvador!